Hola, soy la profe Diana Herrera del Colegio Los Ángeles de San Fernando y junto con los estudiantes de grado primero vamos a hacer una actividad muy divertida así que acompáñenlos. La idea es que cada uno de ellos está parado en un circuito donde tienen que hacer las familias de los números. En este momento tengo todas las familias en estas fichas y las voy a tirar, voy a tirar las fichas aquí y ustedes las van a poder dar en las familias. Entonces, la familia de 10. ¿Dónde están las 10? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ahí está listos! ¡Ahí está listos! ¡Sí! ¡Ya familia de 10! ¡Ya familia! ¡Vamos a ir colocando a la familia, beetle! ¡Vamos! ¡Vente a la de 50! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!